hola queridos niños y niñas cómo les va cómo les fue esta semana cómo van en la escuela pues bien pero qué crees este domingo es el quinto domingo de pascua y hay una lectura muy favorita mía que el evangelio nos está contando es el evangelio de san juan capítulo 15 versículos del 1 al 8 y es la vida jesús nos cuenta algo muy importante y te lo quiero decir respecto a cuando tú cuidas unas plantas has hecho eso en alguna ocasión tu mamá te ha mandado a regar las plantas a quitarle las hojitas tristes etcétera se llama podar cuando ves a un jardinero que también hace esas cosas en mayor número pues parece triste quitarle las ramas a los árboles quitarle los frutos y sin embargo es necesario siempre que una planta y que un árbol se puedan podar dice jesús para dar más fruto pues bien él se compara con una vid es decir él se compara con esa vid que da frutos abundantes que dan sarmientos y que dan uvas y jesús nos compara a nosotros también con los sarmientos si estamos unidos a jesús entonces daremos frutos abundantes cuáles son esos frutos los frutos que jesús quiere que son los de amor obediencia felicidad estar bien con él estar bien con nuestros hermanos estar bien en nuestra familia cuántos frutos podemos dar en nuestra vida aunque a veces también somos como esos arbolitos esas plantas que podemos estar tristes puede haber que cosas que nos pongan así muy tristes y quisiéramos no estar viviendo esas cosas sin embargo jesús nos poda cuando vivimos tiempos que no comprendemos tiempos difíciles jesús nos poda como poda los sarmientos en la vida dice ustedes deben de estar unidos a mí bebiendo de mí por eso cuando tú vas al catecismo cuando vas a la misa cuando lees la palabra cuando en la vida cotidiana haces el bien te hacen el bien cuando dices una palabra de alegría entusiasta cuando eres optimista etcétera estás dando muchos frutos claro estás unido a jesús por eso dijiste jesús permanezcan en mí y mis palabras que permanezcan en ustedes en su corazón así que queridos niños y niñas pues bueno este domingo te pido que leas ese evangelio vea tu biblia en el capítulo 15 de san juan versículos del 1 al 8 y verás que te dice jesús que te dejes podar para dar muchos frutos frutos de alegría sobre todo en esta pascua que estamos viviendo que dios te bendiga querido niño que dios te bendiga querida niña además aprovecho acaba de pasar el día del niño los felicito con todo el corazón recuerden esas palabras de jesús cuando le preguntan los discípulos quienes son los más importantes en el reino de los cielos jesús tomó un niño lo puso al centro y dijo y quien no se haga como este niño no entrará en el reino de los cielos que dios los bendiga queridos niños y gracias por escuchar y gracias por sus oraciones feliz domingo dios los bendiga